¿Qué tal amigos? Como decía, una nueva semana, una nueva oportunidad para conversar y analizar un cuento interesante, como en este caso, Los Gaineros de Plumas, de nuestro escritor Julio Ramón Rereira. Así es, pues empezamos a resumir esta historia tan interesante, que yo creo que a muchos nos han acompañado desde la niñez, la adolescencia, en fin. Bueno pues, vamos a ver, los recuentos, Los Gaineros de Plumas cuentan, como ya sabemos, en un contexto más o menos de Lima, por ahí, pero por un este, o sea, el contexto de los personajes se centra pues en un lugar, digamos, benesteroso, ¿no? O sea, entre los personajes está Don Santos, que es el viejo, el abuelo, no se lo llaman, está Efraín y su hermano Enrique. Otro personaje son Pascual, el cerdo, ¿no? Que aparece en toda la historia, ¿no? Y el último, el perrito de la casa llamado Pedro, que le acompaña a uno de sus hermanos, y sé. Entonces, en una de esas que Efraín y Enrique, pues, siempre dicen eso, ¿no? Le van a hacer, aunque a las seis de la mañana, así, ¿no? Que la gente se levanta, porque están, en fin. Entonces, la orden de Don Santos era que sus nietos vayan a ese momento, ¿no? De que estén en la mañana, así, a muladares, a lugares donde hay desperdicios, ¿no? También, este, casas, ¿no? Que los hirvientas ponen su cubo de basura, ¿no? En fin. Todo eso ellos, digamos, se proveen para traerle esa basura, digamos, para alimento de Pascual, que es el cerdo que alimenta a Don Santos. A ver, perfecto. Sí, bueno. Y esta era la rutina de los jóvenes, ¿no? Porque la idea de este viejo era, pues, esto, hacer engordar el cerdo para después venderlo, ¿no? O algo así. Y a costa de la salud de sus nietos. Claro, porque enviaba, pues, a estos nietos, que además eran niños, ¿no? En los jóvenes los mandaban, pues, a estos lugares donde tuviste, a la colecta comida. Y al ver que ellos no traían, pues, el balde con comida suficiente como para engordar al cerdo, los obligaba, pues, a ir a lugares peligrosos, ¿no? A botaderos de basura y donde los niños, pues, tenían que ir y buscar ahí entre la basura, pues, evidentemente en una de esas, Efraín, hizo un vidrio, ¿no? Y evidentemente, pues, su pie comenzó a infectarse. Entonces, tuvo fiebre y todo eso y no podía salir. Y el viejo casi a lo obliga, pues, a rastras para que vaya a recoger más basura. Pero ahí Enrique, su hermano, sale, pues, a su defensa y le dice, no, 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 ya yo voy a ir solo, yo voy a hacer el trabajo por él y todo lo demás. Y entonces él va solo y en ese momento en que va, él regresa y regresa, pues, con este perro, ¿no? Con este perro que lo trae para que cuide a su hermano, ¿no? Y bueno, y al final hace todo el trabajo y el viejo también creo que se enferma, ¿no? El viejo también se enferma. Hay una de esas en que, digamos, como los dos están enfermos, tanto que Paralinko, su pie de hinchado. Ni al viejo. Y Enrique, que está con la tos y con las fiebres. Ah, claro. El viejo dice, no, los atos, dice, ah, no, no, necesito, ustedes están fuera de basura. Claro, claro. Y va, ¿no? Y dice, ah, el abuelo todavía tiene fuerza, dice. O sea, él mismo está ahí. Y va y al segundo día Rodríguez se hacía todo cansado, así, ah, asmático. Que no puede trabajar tampoco, ¿no? Porque decía que su pierna de palo, que no se acostumbraba el asfalto. Así es. Entonces ya al final esto, Enrique pues tiene que él ir a trabajar, está enfermo y todo lo demás. Va, intenta hacer un buen trabajo, trae los cubos llenos. Pero aquí pasa pues esto, el conflicto, no, el momento dramático. Que es cuando Enrique ve que el viejo, aprovechando la ausencia, ¿no? De Enrique y de que Efraín pues estaba prácticamente ya... La población tiene la ausencia. No, claro, ¿no? Se aprovecha y agarra, mata al perro y le da de comer pues al cerdo del perro. ¿No? Entonces ahí es cuando Efraín entra en cólera, discute con su abuelo, agarra y dice ya sabes qué, yo me voy de esta casa y se va junto con Efraín. Y en esa discusión parece que el abuelo resbala, ¿no? Su pata de palo resbala y cae pues en el chiquero, ¿no? De donde está el cerdo. Ahora, el cuento no lo dice claramente, pero da a entender que mientras los chicos se alejan de la casa pues se escuchan los gritos del abuelo. Entonces da a entender que el cerdo así como se comió al perro también comienza a comerse al abuelo, ¿no? Así es, así es. Este cuento, bueno, que una de las joyas que tenemos no es la criatura, pero bueno. Y bueno, vamos a ver, el análisis. Pues esta cuestión, ¿no? Del anciano, ya no era malo, no era tirano. Era este, lo comparé en ese momento que estaban leyendo con Rodespierre, con Hitler, con José Y, en fin, ¿no? O sea, este, un hombre realmente con una actitud muy malvada, ¿no? O sea, no le interesaba la salud de sus nietos siempre y cuando ellos trajeran la comida, los desperdicios para alimentar al cerro Toscual. Y, y ya pues, este, después me va avanzando el, el cuento, eh, era tanto el hambre que tenía Toscual y ya no hacía, este, gruñía, sino rugía, rugía, ¿no? Y que toda la cuadra se juntaba, surgía, o sea, había gente que protestaba, ¿no? Entonces, este, ah, bueno, y este perrito, ¿no? Este Pedro, ¿no? Que, bueno, no tenía nada, nada de culpa, pero simplemente, eh, según cuenta Enrique, que, eh, cuando estaba retirando, pues lo seguía, ¿no? Y, y ya pues se encariñó un poco con él, ¿no? Y le dijo, este, a Enrique, que ella, al traer, le dije, ah, mira, esto ya te regalo, ¿no? Porque, bueno, porque te acompaño, porque te enfermo, ¿no? Y ya pues hubo esta actitud, este, sanguinaria del abuelo, ¿no? De, 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 bueno, según dice que, que, que el perrito lo mordió, dice al abuelo, pero bueno, es una de las teorías, este, y ya pues, el abuelo termina cayéndose al chiquero, donde está el cerdo, y el, y después, eh, después de haberse cenado el, a Pedro, a Pedrito, este, el, el perrito, eh, termina, pues, devorando al abuelo, ¿no? O sea, eh, termina, pues, siendo bocado de, de, de aquello que tanto cuidaba, ¿no? Que era su escuela, ¿no? Yo creo que, eh, que el cuento, eh, refleja, ¿no? Eh, esos lugares, pues, del, del submundo, digamos, ¿no? De, 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 el cuento se, se desarrolla en Lima, eh, y refleja, creo, ese, ese, ese mundo que, que mucha gente no conoce y no ve de lo que es Lima, ¿no? De, 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 de que hay mucha gente que, que todavía hoy, ¿no? Porque este, este cuento fue escrito, ¿en qué, en los cincuenta, por ahí? ¿no? ¿No? En, en los años cincuenta, por ahí, ya bueno. Pero por lo menos refleja esa época, ¿no? Claro. Y, y, y todavía hoy hay gente que vive así, ¿no? En, 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 en las periferias, eh, en lugares de sumo riesgo, poco saludables para niños, y, y que vive así, recogiendo basura en los desmontes. Y, claro, es una realidad que, en este caso, creo que Ribeiro, pues, expresa de manera genial, ¿no? Y, y cruda, además, ¿no? Porque, claro, el abuelo es malo, es malo por cómo trata a sus nietos. Pero la pregunta es, ¿por qué los nietos viven con el abuelo? Entonces, este, este, malo y ambicioso este día. Claro, pero, ¿en dónde están los padres? Eso, ¿no? ¿No? Es, digamos, el reto oculto. Claro, claro. Entonces, el abuelo se encargó de los hijos, porque quizás, eh, estos niños vienen de familias rotas, tienen un padre que los abandonó, una madre que los abandonó. Porque los padres murieron de repente. De repente, ¿no? Entonces, eh, vemos en este tipo, pues, de, de, digamos, de, 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 de familias, ¿no? Que, 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 que además están sumidas en la pobreza. Porque, imagínate que ellos no tienen que comer, porque está claro que no tienen que comer. Y, que la comida se la dan al cerdo. Porque su única esperanza es vender ese cerdo para poder ellos tener dinero para comer. No. De ahí la obsesión de, del anciano. De un anciano, además, pues, que, que tiene una pata de palo. O sea, también que está en la más absoluta miseria y enfermo. Dos cositas que cabe señalar. Este, Rivero es, este, bueno, de repente en la época que él, eh, escribió eso, era esa realidad, ¿no? Pero, eh, eso que cuenta de la obra celeste, ¿no? Que en ese momento era el momento preciso para recoger la, la basura o los servicios. Sin embargo, pues, ahora la realidad es, este, más flexible, ¿no? Para, este, ya sea en las seis de la mañana, o a la una de la tarde, o a las siete de la noche. Está ahí gente, pues, rebuscando, ¿no? Entre los paquetes, ahí en la bolsa, todo lo que le sirve, no le sirve. Ya no hay una hora para eso, ¿no? A pesar de que se habrá avisado la gente, este, diciendo de repente, eh, a partir de tal hora, dañé el camión, o pasar por ahí. Sí, hay gente, digamos, eh, como carroñeros, ¿no? Este, avistando, ¿no? Y buscando ahí lo que le puede, este, rebusar para su propia, para su propia conveniencia, ¿no? O ya sea para guardar o olvidarse lo que está pasando. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, lo que yo veo en el centro de Lima es, no tanto que buscan comida, sino lo que buscan es un botella, cestas de plástico para venderlas, ¿no? Es un proceso de reciclaje. Pero bueno, eh, ¿con cuánto puntaje le das? A ver. Ah, bueno. Ya había leído anteriormente el Cuentos de Rebeiro, con mucho gozo, muy interesante, sus relatos como los tramas. Yo le daría cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Sí, sí. Estás generoso. No, yo también le doy cuatro puntos, creo que... Pero merece, ¿no? Sí, y además esa forma de reflejar, repito, una realidad que muchos no ven y se imaginan, algo que puede sonar ficción, que un cerdo se devore un hombre, ¿no? Claro. Si no, mal recuerdo eso, hicieron una película. Claro, 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 de Lombardi, si mal no recuerdo, a mí no, no quiero pecar, porque recuerdo esa película que era una serie de historias y una de esas historias justamente era la de gallinazos sin plumas, ¿no? Pero, como te decía, algo que parece ficción, que un cerdo se coma un hombre, en un contexto así, ¿no? Claro, es lo equivalente a que te despedís en vivo, ¿no? O sea, imagínate a una criatura que te devora, te mordisco, mordisco, hasta que tú mueres. No, pero tú, ¿no? Una vez se escucharon historias de que un perro se coma a un hombre, o que un cerdo se coma a un hombre, o sea, que te puede matar a mordisco, sí, pero de ahí a comerte... Incluso, incluso comerse al perro, ahí aprende. Claro, ¿no? Es más, ni siquiera los tiburones se comen a los hombres, es algo que la gente no sabe. Los tiburones dicen que muerden una vez al hombre y no lo vuelvan a morder porque no les gusta su sabor, porque no les gusta su carne. Pero bueno, ya, ese es otro asunto.